Conforme a la resolución 203-1099-1412-2023 del 17 de julio del presente año, se dictan las disposiciones que prorrogan el cierre del Páramo del Sol. Se decidió prorrogar nuevamente el cierre del Páramo del Sol para actividades turísticas y hasta el 31 de diciembre del año 2023. Obviamente hay unas excepciones que son los propietarios de las áreas de Páramo, porque todo el mundo conoce ampliamente que hay predios privados en la zona de Páramo y que ellos obviamente pueden hacer visitas a la zona, y de los equipos técnicos que están adelantando estudios o van a realizar recorridos de control y monitoreo del área de Páramo. La medida es por la protección del Páramo, por darle también un... Tenemos que aprovechar este momento para darle un respiro a esa montaña, para de pronto permitir que algunos procesos ecológicos y ecosistémicos pues avancen más naturalmente sin la presencia permanente de nosotros los humanos en la zona. Se hace imperativo entonces emanar una nueva resolución, la tercera consecutiva para proteger este territorio de gran importancia ambiental, pero al mismo tiempo muy sensible y susceptible al deterioro por el turismo. También hay expectativa en cuanto a los estudios que se están desarrollando que permitirían conocer la capacidad de carga, o definitivamente limitar a si fuese necesario por periodo indefinido el ingreso. Estos estudios ya están en una fase pues bien adelantada y esperamos que iniciando el mes de octubre pues ya podamos socializar con la comunidad y con todas las instituciones del municipio de Urrao y todos los interesados en el tema pues los resultados de dicho estudio. Hasta ahora las medidas también se hacen extensivas para la Reserva del Colibrí. La Fundación Proaves no ha manifestado otra medida para esta zona de conservación que comparte ecosistemas con el Páramo del Sol.